En la oportunidad tenemos un invitado especial, Coco Áñez, el alcalde de Cotoca, nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo está? Bienvenido. Buen día, gracias por recibirnos en su programa. La verdad es que en estos momentos estamos haciendo una promoción de una rifa que estamos llevando a cabo. Antes que nada vine porque él es presidente de Fundavida, para la gente que no sabe esta fundación que está en Cotoca. Contémosle un poco a la gente para poder iniciar el tema. ¿Qué es Fundavida? Bueno, Fundavida es una fundación que hemos creado hace dos años y medio para ayudar en el tema de salud a nuestra gente de nuestro municipio de Cotoca. Nosotros hacemos diversas actividades. Para el 6 de agosto hacemos quermés, para el 24 de septiembre también. En el mes de diciembre hacemos una rifa navideña para recaudar fondos. Y bueno, en el mes de mayo también tenemos otra rifa para recaudar fondos y poder ayudar a nuestra gente en el tema de salud. ¿Qué tipo de enfermedades tratan? Bueno, todo tipo de enfermedades. Tenemos tratamientos con niños con cáncer, tenemos tratamientos de personas mayores con cáncer, hacemos operaciones de vesículas, de hernias, de apéndices, ayudamos a poner marcapasos también a personas que necesitan, hacemos tomografía, radiografía, en caso de que tengan algún accidente también ayudamos en las operaciones. Entonces, es en todo el tema de salud. Ya, tratan de ayudar siempre y en esta oportunidad también siguen tratando de ayudar, pero esta vez con una rifa. Contémosle un poco a la gente. Bueno, tenemos esta rifa el 29 de miércoles, 29 de mayo, en nuestro municipio de Cotoca, en las instalaciones de la fundación. Primer Anillo Lado Sur, donde se van a rifar un auto, es el primer premio, un auto cero kilómetros, después una motocicleta. Son tres motocicletas, un juego de living y una heladera. Y estos recursos económicos que captamos nosotros, los distribuimos en todos los tratamientos que se tienen a la gente de nuestro municipio de Cotoca. Es la primer fundación que hay en este tema para ayudar en el tema de salud a nuestra gente del municipio de Cotoca. ¿Cuál es el costo para la gente que quiera adquirir una de estas rifas? Mire, por tan solo 50 bolivianos se pueden llevar un auto Suzuki cero kilómetros y bueno, tres motocicletas, una heladera y un juego de living que ese mismo día se estarán entregando a la gente que esté presente. Y bueno, no es necesario que estén presentes también las personas. Pueden comprar su número. Aquí nosotros tenemos, ponemos todos los datos y en esos momentos se llama a la persona y bueno, se le entrega con un notario de fe pública el premio que se haya ganado. ¿Dónde se puede adquirir las rifas? ¿Solamente en Cotoca? En Cotoca nosotros estamos vendiendo el día domingo, ahí en la plaza principal, a partir de las 7 de la mañana se están vendiendo los números de rifas todo el día. Y también en las instalaciones de nuestra fundación en el municipio de Cotoca, primer anillo, lado sur. Bueno, está bien. Me parece muy interesante para toda la gente que pueda adquirir cualquiera de estos premios, en realidad poder participar. Pero no es tan importante el premio, sino el objetivo que tienen ustedes como Fundavida de poder ayudar. Así que bueno, los felicitamos para que sigan trabajando en eso. Y bueno, reiteremos la invitación para que puedan adquirir las rifas, puedan comprarlas y ser partícipes de esta noble causa. Bueno, les ofrecemos estos números de rifas para que nos ayuden a ayudar a la gente que necesita en el tema de salud. Por tan solo 50 bolivianos se puede llevar un auto cero kilómetros este 29 de mayo, miércoles 29, estaremos empezando las rifas a partir de las 7 y media de la noche en nuestras instalaciones de la fundación. Ayúdennos para que nosotros también ayudemos a la gente que más necesita en el tema de salud. Bueno, ya lo saben entonces. ¿Tenemos un número de teléfono para dejar? El 6789-8700. Ahí está, para que ahí puedan adquirirle las rifas. Les agradecemos Coco por estar acá en esta mañana. Nosotros tenemos más información en Ali. Adelante.